La palabra de la diputada Ana María Llanos Maza. Sí, buenas tardes, buenas tardes, señor diputado, buenas tardes, ministro. Quiero volver a reflexionar sobre la Patagonia. Estoy acá, licenciado, acá estoy, gracias. En alguna oportunidad dije que lo quería acompañar, que quería sumarme a su equipo de trabajo para poder relacionarme con la Patagonia, el sur que existe, que tenemos la necesidad y la quita que hoy mezquinamente están pensando siempre en los que menos tienen, que son la familia, los pobres, la necesidad. Mi provincia, que nadie lo dice y está escondido, hay una necesidad muy de abajo en una implementación que la provincia está mal y realmente necesitamos que tengan una mirada diferente y que se relacione en la eliminación de los beneficios que hemos logrado conseguir en las asignaciones familiares por hijo y que no tengan otra mirada más que no sea mezquina, siempre pensando en el que menos tiene. También quiero preguntar qué ocurrirá con el plus de la zona patagónica que cobran los jubilados. ¿Qué ocurrirá? Como parte de este equipo de trabajo que estamos nosotros llevando adelante, esta diputada quien les habla, hago en familia, salgo a hacer alimentos porque no llegan a la canasta familiar. Me relaciono con la necesidad que tienen los barrios y por eso le digo, quien le habla y que tengo que comprar para poder alimentar. Y voy a la anónima a comprar porque son los supermercados que están en los barrios y como otros supermercados, buscando, como dijo el Presidente, precios. Las distancias son bastante amplias y a veces el combustible tampoco nos puede acompañar. A veces hay distancias de 30 kilómetros, de 15, de 20, de 10, de 3. Pero queremos pedirle, señor Ministro, con la mano en el corazón, que se revea esta quita que van a hacer prolijamente hacia la Patagonia. Existe la Patagonia, tenemos precios muy elevados y la gente está sin trabajo. Necesitamos que ustedes hoy tengan otra mirada, que no sea siempre la Patagonia la que quede relevada y abandonada. Quiero sumarme a su equipo de trabajo, siempre le dije que lo quiero acompañar y me gustaría que me acompañe a los lugares donde voy. Me encantaría que pueda ver la necesidad que tiene nuestra provincia. Desde ya, muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias.